¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. El objetivo es llegar hasta allá arriba, hasta allá arriba y nada más que decirle compáñame a este nuevo vídeo. ¡Hala mierda! Bueno sí, voy agarrada. Agárrtelo más Brandon, agárrtelo más. Ok, ok. Agárrtelo más, confianza, confianza, agárrate, agárrate. Agárrtelo más, confianza. ¿Seguro? Sí, agárrate. Confianza, confianza, dale. Mucho pollo, mucha pizza. Bien amigos, hemos llegado a la cima del cerro, empezando desde Anchonga. Está aproximadamente a una hora de caminata, y antes de subir aquí, hemos hecho nuestro respectivo pago a la Pachamama. Ahora, veamos con qué nos encontramos. Amigos, durante nuestro recorrido, nos encontramos con restos óseos, la verdad muy sorprendente. Acompáñanos a ver. Llegamos, encontramos más cráneo. Oh my God. Acá mira, mira lo que hemos... Sin palabras. Impresionante. Impresionante. Y sinceramente, algo como esto no he podido encontrar durante mi exploración de diferentes lugares. Pero mira. Mira, ven para acá, compañero. Y hay más huesos. Y acá hay bastantes cráneos, mira. Vea qué ha pasado en la época de los... Bueno, de los terrorismos, ¿no? Quizás de un de repente también podría... O haya pasado ese caso. Es por eso que de repente, enmontonados acá hayan quemado o hayan matado, ¿no? Pero no lo puedo dar exactamente la razón, el porqué. Pero es bastante impresionante encontrar este tipo de evidencia. Pero Dios doy la razón. Estos son de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Dato interesante de los gentiles. Según los comentarios de los lugareños, ellos eran unos héroes que tenían poderes como... Amarrar al sol. Se curaban de enfermedades, entre otras cosas más. Y a causa de inconvenencias, Dios les envió un castigo. Murieron calcinados por dos soles. Y así cuenta la gente del pueblo. Y cabe recargar que estos huesos son peligrosos. Tienen poderes malos. Que muchas personas por tocar, han llegado a morir. Bueno amigos, gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima aventura. Si, no, 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 no. Si, no, 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 no. No. Si, no, no. No, no, no... Esa zona 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 zona. Y aquí han quedado un centro de la zona zona zona. Esa zona 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 zona. ¡Gracias!